Chile es considerado uno de los países más sísmicos del mundo, teniendo el rédor con el mega terremoto más potente y destructivo de los últimos tiempos. Así es, y nos referimos al que ocurrió en la ciudad de Valdivia en el año 1960, con 9,5 grados a la escala de Richter, lo que trajo consigo un tsunami y la destrucción total de la zona, debido a que además tuvo una duración de 10 minutos. Una de las razones, nuestro país se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una cadena tectónica de 40.000 kilómetros, conocida por su alta actividad sísmica y volcánica. A continuación, conoceremos los terremotos más fuertes de los cuales hemos tenido registro en los últimos tiempos, según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. En el quinto lugar, tenemos el terremoto de Valparaíso en el año 1906. En el cuarto lugar, tenemos el terremoto de Chillán en el año 1939. En el tercer lugar, tenemos el terremoto de Coquimbo en el año 2015. En el segundo lugar, lo obtiene el terremoto y posterior tsunami frente al Bío Bío en el año 2010. Y el primer lugar, corresponde a la ciudad de Valdivia en la región de Los Ríos, un domingo 22 de mayo de 1960, tal y como dijimos al comienzo de esta nota. ¿Pero qué debemos hacer en caso de sismo? Le preguntamos a la encargada de seguridad de nuestro colegio. Y esto nos contó. Nuestro colegio tiene un plan y un protocolo bastante bien elaborado, ya que llevamos dos años con el comité paritario preparándolo. Tenemos las zonas de seguridad desmarcadas, entonces los niños saben ya con anticipación a qué zona tienen que dirigirse. En primera instancia, los chicos sienten el movimiento y se meten debajo de las mesas como para poder protegerse, digamos, de algún elemento que pueda caer. Al ver que el movimiento continúa, ellos pueden evacuar. Salen de la sala de forma ordenada. El profesor debe salir con la lista del curso. Eso es una indicación que tenemos todos los docentes acá para poder, en el fondo, contar a los niños y también marcar cuando vengan los apoderados en algún momento a retirarlos para poder llevar un control. Nuestro protocolo también de marca, zonas de seguridad en todo el establecimiento educacional. Tenemos zonas seguras en el patio de Prebásica, tenemos en este patio chico de los niños de Básica, también tenemos en el patio interior que corresponde a las salas de TIE, también a la de arte que tiene que ver con música, el laboratorio, también a las señoras que trabajan en nuestro comedor y en la cocina. También tenemos zonas de seguridad en el patio grande, que es el de media, en un patio más pequeño donde está ubicada la sala de profesores. Y también para los jóvenes que están dentro del gimnasio, se han ubicado alarmas en todo el colegio para que puedan ser escuchadas en todos los sitios. Con el siguiente video no queremos asustarte, simplemente es para crear conciencia que vivimos en un país sísmico, debido a los desplazamientos de las placas tectónicas. Recordemos además que lo más importante es mantener la calma y tomar las precauciones adecuadas. No olvidemos que nuestro país está preparado para este tipo de eventos con construcciones antisísmicas.